en qué momento es suficiente, en qué momento podemos frenar, en qué momento las empresas pueden decir, vamos a proyectar el año que entra un 0% de crecimiento y eso está bien, y eso no le cuesta la chamba al director general. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Zadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña José Antonio Casas. José Antonio Casas es economista del ITAM y tiene diferentes postgrados relacionados con franquicias, negocios inmobiliarios e innovación. Tiene formación de coach, terapeuta transpersonal y sanación chamánica. Fue presidente del Consejo de Fundación EDUCA y es fundador de Reborn, una plataforma para acompañar procesos de transformación. Hermano, gusto por estar contigo aquí, gracias. Hombre, el gusto es mío y un placer estar por acá contigo. A ver, siempre que nos encontramos los ex economistas del ITAM en el mundo, es curioso el encuentro porque el ITAM es una huella siempre en todos nosotros y es curioso ver gente que salió como predecía la idea del economista del ITAM y gente que salió completamente diferente y al mismo tiempo también. Suena muy lógico que hayamos terminado así. Entonces, platícame nada más, ¿tú por qué decidiste estudiar economía y por qué cogiste el ITAM? La razón que en su momento me motivó es porque quería ser presidente. Yo creo que con eso cumplo con el 90% de los itamitas que estudiamos economía y porque todos queríamos ser presidentes. O por lo menos secretario de Hacienda, ¿no? Este, evidentemente con una visión muy romántica de lo que era la política. Creo que también la influencia de mi padrastro, del segundo esposo de mi madre, que estudió economía y fue financiero toda su vida, pues también jugó un rol importante en la decisión. Pero fue una decisión que tomé desde secundaria. O sea, yo tenía clarísimo que quería estudiar economía y que quería estudiar en el ITAM. Entonces, tenía esta predisposición noña desde entonces. Fue algo que no me cuestioné prácticamente nunca. Y esta noción de ser presidente, lo decimos en broma, pero sí caminaban entre nosotros esas personalidades que además decían en voz alta, yo quiero ser el secretario de Hacienda o lo que sea, ¿no? ¿De dónde crees que viene esa motivación? Tanto que el colectivo te mete, así como la ambición que una persona de 18, 19 años ya se pueda apropiar de ese sueño y decirlo, ¿no? Es muy curioso. En mi caso venía desde un, yo creo que una conciencia desde muy chavo de, yo empecé a leer de política, creo que algo que me marcó mucho fue, yo a los 14 años viví un año en Francia en un internado y fue justo cuando se dio la crisis del 94. Y entonces mis papás me mandaban ejemplares del proceso, ¿no? Que además, pues, no entiendo bien por qué lo hacían, porque además todas las noticias eran de la chingada. O sea, yo estaba viviendo en Francia y decía, o sea, está cayendo el país a pedazos, ¿no? Era de justo el 94, 95. Pero de ahí me empezó a interesar mucho y me llamaba como la atención esta parte de decir, es que se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Se podrían hacer distinto, podría haber un modelo que realmente hiciera que el país fuera mucho más equitativo, o sea, con mejores servicios públicos, en fin. O sea, las ideas de juventud de, claro, que podemos crear un mundo mejor. Pero cuando entré al ITAM me pasó algo curioso, o sea, me di cuenta que muchos de mis compañeros, muchos hijos de prominentes políticos, hoy en día muchos están ahí en primera línea, ¿no? Pues, claramente tenían una motivación muy diferente. Y lo vi cuando hicieron las primeras elecciones de los representantes de carrera, que hacían campaña igual que el PRI, y decía, ¿cómo es posible, Carlos? Y le metían lana, y compraban votos, y impugnaban elecciones. Adentro del ITAM, yo dije, no, o sea, esto, o sea, si esto es en teoría el grupo elite que van a ser los nuevos líderes del país, la verdad es que ahí perdí un poquito la esperanza en la política en general. No sé si en el país también, pero, y fue eso, fue como de pronto una toma de conciencia de, a ver, la intención nunca se pierde de querer hacer, o de querer crear un mundo mejor, aunque suene muy de Miss Universo, pero sí me di cuenta que el camino a la política era un camino donde los enemigos son reales y los amigos son falsos, y donde tú estás, siempre vas a estar de alguna manera comprometido, ¿no? Con intereses, con corrupción, con temas. Entonces, tuve esa claridad muy al inicio de la carrera, y entonces, pues, mis planes se movieron más hacia llevar una carrera, pues, de hacerme rico, ¿no? De ser un financiero exitoso, trabajar en un banco, este, y tener un labrador, este, una esposa, este, del Oxford, ¿no? Y cambiar el mundo desde ahí. Y cambiar el mundo desde ahí, exacto, exacto. Creo que es interesante tu perspectiva, porque la vocación hacia el servicio público es algo como que inicia como siendo muy pura, y luego yo creo que esa forma de hacer política, no nada más del mexicano, de la política en sí que tiene estas cosas, pues, de alguna manera nos termina desencantando, y hemos desromantizado la idea del servidor público a tal grado que ya es sinónimo de corrupción, etcétera, etcétera, al grado del hastío, del sarcasmo, y hasta decir, es una causa perdida, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo... Bueno, vamos ahorita un poquito hacia la ciencia económica, pero tal vez más adelante podamos como otra vez hablar de estas fuerzas sistémicas, que es la economía, la empresa, el gobierno, las escuelas, como motores de nuevas formas de pensar. Pero vamos construyendo la conversación. Entonces, para brincar a economía me interesa mucho esto, porque a nosotros nos enseñaron a leer la realidad por medio de modelos, de conceptos, de números, de álgebra, de cálculo, y de alguna manera era como, este es el mapa fidedigno de la realidad, y si tú le metes aquí una variable, la vas a poder mover. Y era fascinante pensar que así era, pero muy pronto nos dimos cuenta, al menos yo y tú, yo creo, que el mundo no era eso, ¿no? Entonces, ¿qué sí nos da el modelaje de la realidad a través de esto? ¿Y qué dejamos en el camino? Y es un pecado hacerlo. Es que yo creo que hay que entender un modelo como lo que es. O sea, es una forma de resumir o extraer ciertos aspectos de la realidad para poder, de alguna manera, crear escenarios y de alguna manera establecer cuál podría ser la correlación entre las diferentes variables que influyen en los distintos escenarios. Evidentemente, pues el modelo como el mapa, pues no es el territorio, no es la realidad. Y ahí es donde yo creo que está el gran meollo del asunto, ¿no? Porque de entrada, pues una de las premisas de las que parte mucho el modelo económico a la hora de analizar las variables es el famoso Ceteris Paribus, ¿no? O sea, es el analizarla de manera independiente el impacto que tienen ciertas variables cuando la realidad es mucho más sistémica. Cuando no es una variable, todas las demás se mueven. Y ya partiendo de ahí, pues ya, pues sí, caes en todo este tipo de bromas, ¿no? Porque un economista es aquel que se pasa todo un año explicando lo que va a pasar el año siguiente y el año siguiente explicando por qué no pasó lo que él había dicho que iba a pasar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, a mí me parece que lo que sí nos da es la capacidad de abstraer. Eso yo creo que fue lo que a mí me... O sea, lo que yo me llevé de la carrera, ¿no? El poder decir, ok, ¿qué pasa si hay un pensamiento no tan fenomenológico, sino más abstracto? ¿Qué pasa si podemos visualizar las diferentes posibilidades aún en la limitación de un modelo, de un modelo abstracto? Pues creo que sí nos puede llevar a crear o a visualizar escenarios diferentes, ¿no? Eso para mí fue importante, además de la parte ya más propia de la escuela, que era lo que tú mencionabas hace rato, la disciplina, el rigor, la exigencia, la propia tensión entre los mismos alumnos, ¿no? De una competencia que era sana o insana, dependiendo de qué tanto tú te involucraras en lo sano o insano de la competencia, pero a mí me parecía que detrás de eso había una virtud de que la gente estuviera buscando hacer lo mejor posible, por lo menos a nivel académico, ¿no? Entonces, eso creo que fue algo que me dejó mucho ya como universidad, ¿no? Sí. ¿Sabes que en esto del Ceteris Paribus y de dejar una variable constante, o sea, al venir la ciencia económica del paradigma científico, o sea, lo ves, o sea, mucho también en medicina, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que puedes introducir un fármaco o introducir una variable a un tratamiento pensando que todo lo demás se mantiene constante, ¿no? Cuando, pues, todo mueve todo y esa manera como de seccionar el cuerpo, la mente, los órganos, el contexto en el que vives, en el modelo y en la computadora tal vez funciona bien, en la teoría, en el Ceteris Paribus de la industria farmacéutica, que es todo en el laboratorio, todo en condiciones antisépticas perfectas, solamente metes una sustancia, pero el paciente se va a estar tomando esa sustancia con otras tres y no, o sea, el microbioma y todo eso, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso como, como dices, tiene muchas cosas buenas, pero en el camino también dejamos esa abstracción muy limitada. Y para llevarle otro ejemplo, me acuerdo que nos hacían maximizar la utilidad, ¿no? Y esto se me hace muy interesante en economía, porque no maximizábamos la riqueza pensando que dinero o riqueza es igual a felicidad o lo que tú quieras. Nos decían, maximicen los sutiles, ¿no? Como diciendo, maximicen el bienestar. De alguna manera estaba implícito el hecho de que el economista tenía que buscar formas de maximizar el bienestar en varias esferas, ¿no? Y nunca pudieron definir eso porque, pues, a lo mejor los modelos no se prestaban, pero cuando hoy lo pienso en términos de salud, pues, hace sentido. Estás beneficiando la felicidad colectiva e individual dentro de las restricciones que tienes. ¿Qué te recuerda a ti en el contexto de la sanación, de la salud, esto de maximizar la utilidad? Es que para mí el planteamiento de maximización de utilidad tenía que ver con encontrar este punto donde convergía lo que le llamaban las curvas de preferencias, ¿no? Que era una forma también de graficar el que cada persona tiene diferentes gustos y con lo que ellos llamaban la frontera de posibilidades de producción o de utilidad o de ingresos. No me acuerdo cómo lo decían exactamente, ¿no? Entonces, básicamente es decir, ¿cómo sacas lo mejor de ti, no? Pues, evidentemente, tratando de modelarlo siempre con una referencia numérica, lo cual, pues, la traducción más inmediata siempre en términos económicos, ¿no? O sea, como si tú le puedes dedicar X cantidad de tiempo a hacer esto o hacer esto otro y cada una de esas actividades te genera una utilidad, un beneficio o una satisfacción, pues, ¿cómo tendrías que...? ¿Cuál sería el punto equilibrio entre horas de ir al cine y horas de trabajar, no? Ese era el típico ejemplo que te ponían economía uno. Y de ahí, pues, te va a llevar a un punto donde lo vas a poder maximizar. Y me parece que de alguna manera hay dos paradigmas o dos piedras angulares detrás de este modelo de pensamiento que con los años yo he llevado a cuestionar mucho como realmente, como esos paradigmas o esos supuestos sobre los cuales se construye el modelo. Y el primero es la escasez y el segundo es el costo-oportunidad. Y sobre eso se sustenta esta idea de maximizar utilidades, ¿no? Tienes recursos escasos y tienes un costo-oportunidad que es, pues, todo lo que decides en realidad tiene un costo que es esa segunda mejor opción que estás desechando, ¿no? Que es como la definen. Pero lo interesante ya cuando entré más en estos territorios de, pues, quizás de entender el mundo desde otras perspectivas me quedó muy claro cómo estos dos conceptos desde el punto de vista psicológico empiezan a ser pues, profundamente restrictivos, ¿no? O sea, entrada a partir de que el mundo es escaso y esto, pues, en las clases del Itam era muy común que te decían hasta Carlos Slim se enfrenta a la escasez, ¿no? La escasez del tiempo y de sus recursos. Y tú decías, por dentro, pues, entonces la escasez se convierte como una maldición a la cual todos estamos, pues, ya de alguna manera suscritos. Y luego el tema del costo-oportunidad, pues, es el principio de la ansiedad, ¿no? O sea, nunca estás presente porque de alguna manera siempre está esta segunda opción que desechaste y tú realmente el costo-oportunidad era el más eficiente o debía estar en otro lugar, ¿no? El famoso FOMO o estas paradojas de elección que ya en ramas de la economía más cercanas a la psicología como la economía del comportamiento, pues, empiezan a dar cuenta que no funcionó, o sea, no es tan lineal, no todo el tiempo estamos maximizando como seres humanos, como individuos. y el tema de escasez, o sea, fue un concepto machacado hasta la médula, ¿no? Durante todos esos años de carrera y que de alguna manera pues me parece que sería una de las premisas que valdría la pena cuestionar a nivel del modelo económico, ¿no? Claro, y también, o sea, eso te lleva directo al tema de que podemos aún cuantificarlo, ¿no? Y podríamos resolverlo en un Excel complejo, pero saldría como si de verdad los equilibrios de todo lo que se quiere hacer, no solamente de, yo que sé, política monetaria, sino también cómo poner tu tiempo si estás presente, si no estás presente. En términos de la salud, sí existe esta idea de que, no sé, tú estás en una consulta médica y te dice tu doctor, o bueno, con tu coach más bien, oye, hay que equilibrar tu tiempo, el tiempo con tu pareja, el tiempo con tus hijos, el tiempo en tu trabajo, el tiempo con el medio ambiente, el tiempo contigo, etcétera, nos da, bajo el paradigma actual, la idea de que hay un cálculo perfecto que te dice exactamente cómo organizar tu agenda, tu día, tu tiempo, para que todo sea excelente. Yo creo que esa es una utopía que genera también muchísima ansiedad, porque nos hace pensar que estamos lejos del equilibrio. Cuando el equilibrio es más bien un verbo, o sea, siempre estás en proceso de muévele, y muévele, y es qué tan presente estás en muévele, y muévele, que en llegar al punto fijo del equilibrio, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que como tal, como seres humanos, podemos aspirar a balances, pero equilibrios, o sea, este punto donde ya todo está perfecto, está en orden, es contra la natura, y sí, totalmente, y yo creo que coincido contigo y no solamente en la ansiedad que puede provocar el no tener un perfecto, una perfecta distribución del tiempo, sino también en cuáles son los valores implícitos detrás de esa distribución del tiempo, y que a veces son valores impuestos, o sea, tienes que generar la mayor cantidad de lana, tienes que estar el mayor tiempo posible con tu familia, tienes que hacer cosas que básicamente sirvan para cualquiera de estas dos, cuando, cuando, yo tuve una experiencia hace un par de años que a mí siempre me ha gustado escribir, ya compartimos ese hobby, o ese, pues sí, esa característica, ese deseo, y yo decidí justamente dedicarle un buen, una buena cantidad de horas a la semana a hacer un, a hacer un, un programa de creación literaria, era prácticamente todos los sábados de nueve de la mañana a tres de la tarde durante un año, Paula casi me divorcia, este, pero fue, pero era justamente poder integrar a mi vida, a mi calendario, a mis actividades, a mi enfoque, a mi interés, algo que en realidad tenía todos los costos de oportunidad, no tenía ningún beneficio en términos económicos, digamos, o sea, era algo que estaba haciendo por, por el, simple hecho de hacerlo, y ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi vida en términos de lo que me permitió conocer, de, de algo que me apasiona, de lo que me permitió conocerme, de, de, este, de abrir la perspectiva hacia un universo el cual yo creía que medio conocía, porque me considero un, eh, relativo, buen lector, y de pronto darme cuenta que, que no sabía nada, eh, y todo eso creo que trajo una cantidad de beneficios que, pues que, que son bastante contraintuitivos si nos, si nos paramos siempre en, en, en las reglas del modelo de, pues, deficiente a tu tiempo, ¿para qué vas a hacer eso? No te, no te desenfoques, enfócate en cosas que vayan a construir sobre tu carrera, estudia o, o fórmate en cosas, o especialízate en, 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 en cuestiones que te hagan tener este edge sobre el resto de la gente en, en el territorio que estás, este, abarcando, llámale salud, este, finanzas, negocios, o lo que sea, eh, y, y, y nos vamos volviendo, nos vamos disecando, nos vamos volviendo, este, pues como, este, estos animales que nada más ven una sola cosa, y, y, y yo creo que también eso tiene que ver con lo que mencionabas antes, ¿no? De esta, de esta incapacidad de, o, 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 o esta dificultad de poder ver, eh, cómo, cómo todo está de alguna manera entrelazado, cómo todo, cualquier cosa que vayamos explorando, ya, llámale salud, llámale negocios, llámale desarrollo personal, tiene un montón de aristas, y a veces es activando estas áreas del cerebro, o, o estos intereses que se salen de ese territorio, que empezamos a, a tener un pensamiento creativo, tener un pensamiento asociativo distinto, que, que claramente regresas a, al ámbito principal, por llamarlo de alguna manera, con soluciones nuevas, y, y, y esa fue la intención con la que yo lo hice, y, y la sorpresa que me llevé es que yo, yo en ese momento estaba, o, toda mi vida había estado estudiando, formándome temas que tuvieron que ver con negocios, o con psicología, y literatura para, ni una ni otra, ¿no? De negocios no tuvo mucho, no tuvo mucho que ver, pero de psicología tuvo todo que ver, o sea, el pensamiento mitológico, desde, desde temas de, de entender dónde viene la creatividad, de entender dónde, dónde tu motivación es parte de tu herida, y cuál es tu historia de vida, y crear una conciencia cuando creas un personaje, cuestionar, en, en, en la creación de un personaje, los modelos de, los modelos morales, los modelos éticos, atreverte a crear, este, pues, una historia, un personaje, una conciencia que fuera distinta a ti, este, que te confrontara, de repente dije, esto es, esto es psicología 2.0, ¿no? Este, de alguna manera, ¿no? Y, y han sido herramientas que me han, que me han servido muchísimo en, en, en los procesos psicológicos, porque al final, y esto, ya, creo que ya se ha repetido en este podcast, pero al final somos historias, y somos las historias que nos contamos, ¿no? Entonces, para mí, el, el haberme desviado, digamos, en algo que no sumaba a, a la formación que yo estaba esperando, acabó siendo tremendamente rico para, para, para seguir construyendo sobre un estilo muy particular, que, que, pues de, o una visión muy personal de, de, de la salud, de la salud mental, de, de los procesos psicológicos, y del entendimiento del ser humano, como una, como una entidad fascinantemente, diversa y loca, y extraña, ¿no? Y creo que ese es justo el punto, Sí, porque el tema es que, pensamos que la creatividad se encuentra haciendo la misma actividad siempre, y, como tú bien lo experimentaste, te abre a otras posibilidades, que, que te hace ver lo mismo de siempre, de otra manera, y esa misma manera, o ese mismo territorio inicial, también a veces lo achicamos, pensando que, pues está, está limitado, está contenido, tiene márgenes, pero no solamente está conectado con todo, es el todo, ¿no? Si estás en el campo económico, en el campo artístico, pareciera que hay una línea ahí, cuando es el mismo, y creo que ese es el gran reto, yo creo, de la, del desarrollo personal, y tal vez de la humanidad, el encontrar la manera de existir, vivir, trabajar, criar hijos, estudiar, hacer empresa, o irte al campo, todo, al mismo tiempo estás trabajando, al mismo tiempo estás siendo creativo, o creando arte, al mismo tiempo estás creciendo, y, y, cuando una vez que lo sientes, ¿no? Es como el famoso flow, este, hace mucho sentido, y creo que muchos cada vez hablamos de esta, posibilidad, que sí, sí, sí existe ese lugar, ¿no? El, el empresario, que dice, no, yo voy a hacer mi lana para después retirarme, y poder escribir poemas, es el, es el modelo antiguo, y qué tal si escribes poemas, mientras trabajas, tu trabajo, de alguna manera, se vuelve a escribir poemas, figurativamente hablando, ¿no? Y creo que, como padres, tú lo sabes, nos damos cuenta de eso muy rápido, porque el, el hijo te exige una congruencia, de que, pues, de nada sirve que me sonrías a mí, si al mundo no, o sea, eso no, no nos gusta, ¿no? Pero yo creo que lo que acabas de decir, es justamente, lo que, a mí me tocó experimentar, cómo es el cambio de paradigma, de una escasez, esa abundancia, porque, porque al final del día, la escasez viene de la separación, de la división, de decir, esto es, esto o esto, es, no puedes tenerlo todo, ¿no? tienes que dedicarle tu tiempo, o a, o a tu quehacer profesional, o a tus hobbies, o a tu familia, pero, pero esas diferentes dimensiones de tu, de tu identidad, de tu ser, no están, tienen que estar así, tienen que estar encajonadas, en, en diferentes gabinetes, y, y yo creo que, cuando descubres, eh, esta integración, que de alguna manera, es para mí, la manifestación más pura del propósito, o sea, cuando tu propósito es, no sé, en mi caso, después de explorarlo, y hacer algunas cosas, llegué a que mi propósito, era conectar el corazón y la mente, para, para manifestar nuevas verdades, eso, eso aplica en todo, ¿no? O sea, puede ser escribiendo un cuento, o puede ser, este, explicándole, o contándole una historia a mi hijo, o, o, o escuchando una historia de mi hijo, y tratando de entender cómo se están conectando sus neuronas, hasta estar con un cliente en terapia, hasta, hasta asesorar a una persona en un modelo de negocio, y, y, y desde ese lugar, eh, entonces, cada una de las posibilidades, de los potenciales, pues, o más bien, puedes, puedes desde ahí experimentar que todos son potenciales, y, y hay una infinidad de potenciales, entonces, cuando te das cuenta que para expresar ese propósito, hay una infinidad de potenciales, y que solamente, es cuestión de elegir uno, donde ya se materializa ese potencial en el espacio, en el tiempo, entonces, experimentas la abundancia, de la abundancia, al, a lo material, pero cuando tu realidad es de lo material, cuando tú dices, tengo que hacerlo más con mis 24 horas al día, no estás, nunca vas a alcanzar un estado, la abundancia, estás, quizás alcanzando estados de menor, de menor escasez, aunque eso es lo que nos enseñaron en el ITAM, güey, o sea, fue, si disminuye la escasez lo más que puedas, estírala, estírala lo más que puedas, pero siempre hay escasez, o sea, el paradigma es, entonces, desde la escasez, pues, pues, de pronto, entonces, puedo visualizar ciertos potenciales, ¿no? Entonces, desde mi realidad, casi a lo mejor algún día tengo un ranchito, ¿no? y eventualmente el propósito, y entonces, eventualmente seré feliz, o seré pleno, o cumpliré con mi propósito de vida, y ese modelo está, está, está volteado, yo creo que lo, yo creo que parte del desarrollo personal es poderlo ver desde al revés, y decir, no, aquí no hay ninguna restricción, más que las que, más que las que, se derivan de la elección que yo decido tomar, sobre todos los potenciales, y sobre toda la infinidad de caminos y de recursos que están allá afuera. Ahora, ahí te va una buena pregunta. Esta, esta, esta que acabas de decir, viene más de un sanador, viene más de un, de una persona que está conectado con esa manera de percibir la realidad, que con un empresario, y un economista, que como ya viste que hay una, bajo los ojos del paradigma del economista, es como, qué padre, qué poético, me encantaría vivir así, pero no, no es factible. No es real, no es real. Entonces, ¿cómo, cómo, y yo estoy en el mismo canal que tú? Entonces, ¿cómo, cómo esto va más allá, y no porque las palabras no valgan, las palabras son la realidad también, pero ¿cómo esto lo vives tú, en integrar, que sí existe esa forma de vivir de manera abundante, y cómo te convences cada vez más, que, que es así, y te convences con experiencias, empresariales, conversacionales, económicas, o simplemente de tu estado, no sé si me explico, ¿cómo, más allá de un discurso que, que a mucha gente, a mí ya no se me hace ilógico, pero aún, en mi rutina diaria, tengo las dos perspectivas? ¿Cómo tú has ido integrando las dos perspectivas, al grado de decir, ya no lo tengo que estudiar eso en la escuela, ya sé que es así, si me explico? Claro. Yo creo que ha sido un camino donde, pues donde, lo más importante ha sido, para mí, la experiencia, o sea, las cosas que yo he vivido, y el irme dando cuenta de ciertas, de ciertas realidades, te diría que, pues para mí, durante muchos años, el quehacer como empresario, digamos, un indicador, de que estaba viviendo en un estado de escasez, era la cantidad de horas, o de tiempo que le dedicaba a estar preocupado por el dinero, porque lo que pensamos es que la escasez y la abundancia, se mide en términos monetarios, y alguna vez platicando con un coach bastante interesante, me dijo, es que la escasez y la abundancia es un estado de conciencia, no es un estado de cuenta, y parto de ahí, porque creo que el, pues, afortunadamente nunca me fue mal, nunca dejé de hacer nada por dinero, tampoco soy una persona que es demasiado ambiciosa, y que aspira a comprarme las cosas más caras, pero aún así el estado de conciencia, era de preocupación hacia el dinero, y esto lo observas desde detalles como, no sé, llegaba un mail donde, en algunos de los restaurantes se habían roto el equipo, y había que reponerlo, y ya se sentía la punzación en la panza, y de repente la gocecita interna de, puta, entonces espérate, entonces en el mes y tal, y luego, no sé, y ya sabes, y luego se va a escenarios catastróficos, super colibudenses, y hubo un momento donde dije, esto es algo que necesito trabajar, esto es algo que necesito, este, poner todo lo que está en mí, en mis diferentes, este, mis diferentes niveles, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de mis creencias, me empecé a acercar con gente que, que yo consideraba extremadamente abundante, a preguntar, y hubo una parte muy confrontativa, o sea, mi mente me decía, esto es bullshit, o sea, amigos que me decían, esto es un tema de, es energía, esto lo tienes que vivir así, yo decía, es hipis, pero por otro lado, por otro lado sí les creía, había una parte de mí que sí les creía, este, y, y fue, fue, fue un proceso individual, de, de, de cierto tiempo, enfocado a este tema de la abundancia, que, que, que me llevó desde, desde enterrar, este, cuarzos en Chapultepec, hasta hacer bufo al varios, con esa intención, hasta irme de shopping a Gucci, que nunca en mi vida lo había hecho, y firmar mi tarjeta de crédito, lo que nunca había hecho, por sugerencia a un amigo, que él, él lo hacía por unas razones, pero yo me di cuenta que esa era mi terapia, o sea, mi terapia era, te vas a comprar unos zapatos cernesca, ¿no? y vas a firmar lo que nunca has firmado en un día, este, y me, y me sudaba, y me puse en el río, y nunca los he usado, además, ahí los tengo en el potapad, pero, pero fue el ejercicio de, 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 de ir como, como moviendo diferentes capas, desde merecimiento, desde, desde perspectiva, de repente salirme, decir, a ver, esto no te va a ser ni más rico, ni más pobre, y, y sí ciertos diálogos que me ayudan a entender que, que, que el estado de conciencia de abundancia es, es, es un estado de confianza, es un estado de confianza de que tienes más de lo que necesitas, de que, este, de que de alguna manera las cosas se van a ir acomodando, y, y eso fue tremendamente útil, porque todo esto lo, lo, lo trabajé, pues meses antes de, de dejar mi rol como empresario, y, y aventarme un salto al vacío de, pues no sé qué voy a hacer, y, y, y haber trabajado ese nivel de confianza antes, pues me permitió hacerlo, porque de otra manera estás apegado a, no, no, pero es que allá afuera, y quién, y cómo, y, y qué voy a hacer, y quién me va a querer pagar, y quién va a querer venir a consultar conmigo, ni siquiera tenía claro que quería, este, dar terapia en ese momento, ¿no? o hacerlo como una de mis actividades principales, y de pronto te das cuenta que, o sea, o sea, me encanta, hay un montón de caminos, hay un montón de formas, ¿no? Ese momento del, de ese momento del sudor, ¿no? Yo me acuerdo ahorita cuando, cuando yo crecí con miedo a los gatos, y, y un día le hablé a mi amigo y le dije, a ver, voy a tu casa y voy a, voy a cargar tu gato, o sea, no sé cómo, pero lo voy a hacer, y así estuvo, y rompes eso, ¿no? Entonces, bueno, este, esta semana te hablo y me acompañas a, a Hermes, a ver, a ver qué, es el que logró hacer. Pero. Te lo recomiendo, pero fue, tengo todavía estrés postraumático ese día, pero, algo bueno trajo, ¿no? Pero, ¿sabes? Eso, eso creo que es, es, es bien simbólico, este, y más que simbólico, o sea, es un ejemplo para todos los que queremos romper con las, las identidades que se nos han impuesto por el mundo, y que tenemos una necesidad de, de no cambiar el mundo, simplemente cambiar la identidad que yo me he apropiado, y que no me termina de encantar, y que lo voy a navegar de una manera, de alguna manera, no solo, porque siempre estás muy bien acompañado, pero, es un salto al vacío que solo tú puedes hacer, y solo tú, tú sabes cuál es el gato que tienes que cargar, o a la tienda que tienes que entrar, para romperlo. ¿qué implica eso en términos de liderazgo, ¿no? Y hemos, te he escuchado hablar mucho del, del futuro de la empresa, del futuro de los líderes del mañana, en cómo entender esta multidimensionalidad de la persona, esta, esta apropiación de la propia historia, esta idea de que no podemos liderar a través del miedo, ni el miedo nuestro de que me, perder estatus, perder dinero, o lo que sea, ni el miedo de intimidar, o, 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 o que la gente te responda, porque les estás metiendo miedo. Entonces, me interesa mucho tu opinión, bajo estas experiencias personales, ¿cómo lo llevas a ver a la empresa, como un ente de sanación, planetario, económico, etcétera? Es súper interesante, con todo lo que, todo lo que mencionas, porque, a ver, si se puede liderear desde el miedo, o sea, vete a, vete a chambear a cualquier secretaría de gobierno, y te vas a dar cuenta que, y puede tener sus grados de efectividad, ¿no? Este, yo, yo creo que, que la empresa del futuro, del presente, sobre todo una empresa que, que, que busque ser competitiva, ser dinámica, lo suficientemente dinámica, ser atractiva para, para las generaciones que están entrando al mercado laboral, pues, necesitan otro tipo de liderazgos. Yo digo que si, en los, en los setentas, el, el, el rol del, del líder era el, que fuera el mejor en producción, en los ochentas era el financiero, este, en los noventas era el publicista, en los dos miles era el tecnológico, este, ahora es el de, el de PR, redes sociales, etcétera, en los dos miles dieces, creo que en la siguiente generación, en estos dos miles veintes, es el, es el gran integrador de equipos de trabajo, no es el recurso humano, ¿no? Porque luego, este, ese, ese, ese pobre puesto tiene que revalorizarse, y transformarse en, 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 en quizás un rol mucho más cercano, o incluso liderado por el propio, por el propio director general. El mismo nombre, recursos humanos, ya, ya empezó mal. Imagínate, ¿no? Sí. Entonces, este, entonces, hablando un poquito de este, de este rol, a ver, yo, yo creo que, yo creo que las, las empresas, los líderes, cada vez más van a, van a tener que tener estas herramientas, que les permitan, estar, cada vez más conscientes, de que, de que sus empresas son reflejos de ellos mismos, que sus, que sus temas no trabajados, que sus propias limitaciones, que sus, este, creencias heridas, etcétera, son, son las limitaciones, y son los, principales obstáculos de su organización, y que, eh, y también entender, algo, hay algo que pasa que es muy interesante, cuando el líder, entra en un proceso de trabajo individual, cuando el líder, va descubriendo que, que no es el mundo haciéndole cosas, sino es su propia visión, que son sus sesgos, sus sesgos cognitivos, sus heridas emocionales, sus, este, creencias derivadas de su proceso biográfico, psicológico, etcétera, los que, los que hacen que, eh, que, que el líder tome determinadas decisiones u otras, y cuando entra en este proceso de descubrimiento, y va reconfigurando un poquito su propia, su propio entendimiento, eh, creo que suceden dos cosas muy importantes, el líder descubre que, que, que su principal límite es el mismo, eh, lo cual lo convierte en una persona bastante más, eh, pues, enfocada a, 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 a trabajarse, y a estar más consciente, y a estar más presente, y alguien que está más consciente y más presente, es menos reactivo, es menos, este, eh, emocionalmente inmaduro, en, en las decisiones que toma, etcétera, pero también creo que cuando, cuando haces ese trabajo para ti, entonces descubres, que toda la gente que está alrededor de ti, en realidad está teniendo esa misma lucha, que, que no hay nada personal, que, que si, eh, que si una persona está en conflicto con otra, es porque hay una proyección de su historia de vida, en, en ese espacio que ahora es la empresa, que lo único que está cambiando es el, 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 el escenario, la representación de, de, de lo que cada uno ha vivido como, como su propia historia de vida. Entonces, yo creo que si un líder descubre eso, y, y, y no solamente descubre, sino que desarrolla las herramientas para, para poder, eh, ver que en cada sala de juntas hay una familia representada, hay una constelación donde cada uno está proyectando sus heridas, sus, este, sus ambiciones, sus anhelos, y es capaz de, de acomodar, es, esa, esa energía, o esa historia, eh, o esa emocionalidad, está detrás de la racionalidad, de los argumentos, de las decisiones. Entonces, creo que, creo que el líder va, va, va a poder, eh, pues va a poder obtener de cada una de esas personas, este, su, su mejor versión, ¿no? Se va a convertir en aquel, en ese facilitador que, que te permite, o que le puede permitir a otra persona, eh, confiar en sí mismo, encontrar cuáles son, este, tus propias limitaciones, y, y eso, creo que más allá de, las compensaciones, los sueldos, los planes de carrera, hoy, para la generación que está entrando al mercado laboral, eso es fundamental, decir, yo, yo trabajo para alguien, no, no, no esta idea de, se preocupan por mí, porque, este, el 14 de febrero me mandan un globo, sino es como, hay una organización donde el líder, comprende, que, que hay una, hay un trasfondo, eh, individual, emocional, de mi historia de vida, que influye, eh, directamente en el desempeño de, de, de la, de la organización, y que se preocupa, porque sabe que en el, en esa transformación, el equipo o el espacio se convierte en un espacio de, de desarrollo, ¿no? Entonces, para mí, hay dos tipos de organizaciones, las organizaciones donde la gente llega a trabajar, con sus broncas, con sus cargas de, la mamá en el hospital, el hijo enfermo, ta, ta, y ya esas chambiadas allá, y sales peor de como llegaste, ¿no? Con, con, este, agresión, con violencia contra la alcaldía, evidentemente, esa persona, pues, pues lo que va a hacer es va a tener, va a llegar en, en un déficit de herramientas para enfrentar lo que, lo que sea que esté viviendo, o al revés, la empresa se convierte en un espacio donde la persona puede, tener una perspectiva mucho más profunda de él mismo y de lo que, y de sus potenciales, y entonces llega nuevamente a su realidad, no porque su realidad cambie, pero llega a su realidad con nuevas herramientas, y con una mayor conciencia y una mayor claridad. Entonces, y con esto, me gustaría terminar, es como que, yo creo que el empresario se tiene que hacer cada vez más consciente de que la responsabilidad del rol que juega la empresa como un ente energético, psicológico, comunitario, trasciende muchísimo el quehacer de la empresa. O sea, somos responsables como empresarios de la violencia sistémica que estamos viviendo, somos responsables de la adicción que estamos viviendo. O sea, cómo, cómo, cómo podemos concebir un empresario o como líderes, este, el maltratar a la gente, el insultar a la gente que trabaja para ti, y luego sorprendernos de que nos asalten en la calle con una pistola en la cabeza. O sea, estamos sembrando eso. O nos hacemos responsables y nos damos cuenta que, y sean cinco empleados, sean 20, sean 200, sean 2000, el impacto es exponencial y es brutal. Yo creo que ese rol es una tarea pendiente de, de muchos de los líderes, este, y de, y de la cultura empresarial de este país, si lo viera como un todo, ¿no? Y yo, sí, no, y, bueno, muy claro y justo es lo que quería llegar. O sea, si, si las personas son, si la empresa es el espejo de las personas que la componen, el mundo es el espejo de las empresas que lo componen, ¿no? Como personas morales que están ahí caminando. Se me hace muy significativo esta manera de verlo, porque, déjame, déjame tratar de frasearlo. Se me hace muy significativamente esto, porque tenemos, así como la empresa va a ayudar a hacer del segundo tipo de empresa que tú describiste, la empresa tiene que hacer lo mismo para el colectivo de empresas y de instituciones que hay en el, el grandote. Y hay un grado de que eres un agente de sanación, no nada más de construcción. Es decir, ya hay pérdida, ya hay violencia, ya hay contaminación, ya hay un chingo de problemas. Y sí creo que tiene que haber un grado de que la empresa también se vea como un acto de reparación, de perdón, de asumir responsabilidad. De alguna manera sí tenemos que hacer un acknowledgement de que ya nos pasamos de la raya y fue nuestra responsabilidad. No nada más proyectar hacia un futuro que todos queremos llegar, sino también, por usar una palabra, limpiar mucho de lo que ya hicimos. ¿Coincides con esta perspectiva? Sí, o sea, yo creo que, yo creo que el, este, sí, sí coincido. Quizás mi, 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 mi duda es, pues quizás la, la mejor manera de reparar es haciéndolo diferente, ¿no? Porque, este, yo, yo creo que la, yo creo que la culpa como emoción, este, a nivel individual, a nivel empresarial, incluso a nivel países, ¿no? Este, pues, pues debe, debe ser un, debe ser un, un artefacto de, para corregir conductas o para replantear valores, cualquiera de las dos. Pero, pero si es un, si es un tema donde se queda como, como solamente en algo que está mal, o hubo algo intrínsecamente mal en mí, entonces eventualmente esa, esa emoción se convierte en vergüenza y eso, y eso no es ningún, eso no te da ninguna fuerza creadora, o, o evolutiva a nivel individual o a nivel colectivo. Entonces yo creo que, yo creo que el, la, la reparación debe de venir en, en la responsabilidad, no, no en la culpa, responsabilidad, soy responsable. ¿Cómo se vería un mundo donde los empresarios dijeran, soy responsable, soy responsable de la violencia, soy responsable de la inseguridad, soy responsable del medio ambiente, soy responsable de, el, el nivel educativo de, de, no solamente del, de mi comunidad, sino del país y del mundo, no, en una onda medio, oponopono global, no, este, pero, 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 pero al asumir esa responsabilidad, entonces, es mucho más, eh, viable, que, que se integre, como parte del quehacer de la empresa, aquellas actividades que van a ser, eh, constructivas, no, y no como un ejercicio culposo, eh, casi, casi, este, satelital del quehacer de la empresa, que es lo que a veces creo que algunas empresas, eh, utilizan, eh, sus áreas de responsabilidad sociales, como, ah, ok, pero yo dono y contribuyo a ciertas causas, pero bueno, no, pero pongan en Facebook de que soy de los buenos, a, a realmente, más que, más que crear programas de responsabilidad social, es decir, ¿cómo, cómo me hago responsable socialmente de, de, de crear una cultura y de crear una, una forma diferente de entender, eh, lo que es importante a nivel, a todos los niveles, a nivel individual, colectivo, empresarial, este, y, y que esos, y que esos ejes rectores se vuelvan parte de mi quehacer, se vuelvan parte de mis líneas estratégicas, este, y, y es complejo, o sea, no, y más cuando piensas en pequeñas o medianas empresas que a veces, pues la misma condición estructural del país las llevan apenas a sobrevivir, ¿cómo, cómo, cómo llevas estos niveles de conciencia? Pues a lo mejor, con asumir algunos, con asumir el tema de, de, de hacernos responsables de, del estado de conciencia de las personas, o de, o de, o de hacer un esfuerzo por mejorar el estado de conciencia de las personas, por imprimir una cultura de mayor respeto, de mayor inclusión, de mayor, de mejorar habilidades de comunicación, o sea, a veces esos pequeños esfuerzos ya es un montón para contribuir a un cambio un poco más grande. Eso es un poco mi opinión. Concuerdo contigo, y en el contexto de hablar del capitalismo consciente, ¿no? A veces a mí me preocupa la idea de que, es como igual, pero, un poquito más, eh, buena onda, ¿no? y no, como todos sabemos, el trabajo de conciencia es romper, llorar, sudar, replantearnos, e ir a las bases, por usar una palabra que no me encanta, pero ir a la esencia misma de lo que creemos que somos, y el, y el cómo se siente ser nosotros mismos. Entonces, creo que a veces también ya se empieza a usar este término como, ah, sí, el capitalismo consciente y la empresa consciente, eh, pero tenemos siempre que reafirmar, ¿no? Porque haya distintos estadios de conciencia, o tú lo has dicho, no tienes que ir, no es una escalera para arriba, pero sí, eh, la conciencia implica esta, esta otra forma de, de, de existir, que es, eh, que pasa por un, tal vez un riesgo existencial, un riesgo de muerte, una iniciación, ¿no? Tú, tú que haces muchas ceremonias, pues no serían iniciaciones, sino hay un riesgo de, de la muerte de la persona pasada, del ego pasado, de la forma de vivir del pasado, y, y a veces creo que se pierde en el discurso porque suena como es algo buena onda, cuando es algo, es que está en otra dimensión, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo creo que, y regresando un poquito al, al, al líder como el fractal de la empresa, pero, pero, que resulta pertinente hablando de este, de lo que representan los riesgos, de lo que representa morir, de lo que representa renacer, eh, yo estoy convencido de que, de que, de que por ahí va, o sea, yo creo que por ahí va el, el, una nueva habilidad de líder tiene que ser el, 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 el saber asumir con, con mucha confianza el riesgo de morir, y no solamente el riesgo, el, el hecho de morir, el hecho de morir en, 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 en diferentes, capas, ¿no? y yo creo que el, pues, pues, por ahí viene mucho del, de lo que desde mi punto de vista ha acercado, de manera, eh, yo lo vería de una manera, de una manera esperanzadora, pues, a líderes importantes de organizaciones, a, a procesos que quizás, pues, pueden ser un, 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 un buen simulador de, de esas experiencias de muerte o nacimiento, como puede ser el uso psicodélico, entre muchas otras, pero, eh, pero sí creo que lo dices muy bien, o sea, si, si estamos en un, si parte de la conciencia es, trascendencia, y parte de trascendencia es, quitar el miedo a la muerte, y si parte de quitar el miedo a la muerte, es trabajar tus apegos y tus desapegos a creencias, o incluso a objetivos materiales, entonces una empresa consciente sería una empresa, que estaría dispuesta a romper, sus más profundos paradigmas, ¿no? Incluso el paradigma de crecimiento, o sea, yo creo que, ahí está realmente el tema, que nadie quiere voltear a ver, ¿no? O sea, queremos que este país, queremos que este mundo sobreviva, tenemos que cambiar el paradigma de crecimiento, puta, pero eso, eso rompe, todo, porque si yo te digo mañana, oye, este, este, vente a chambear a mi empresa, te voy a pagar la mitad, güey, pues vas a decir, estás loco, carajo, ¿no? Este, pero, pero ese, este creo que es el tema que, que está en, que está de alguna manera, eh, inmiscuido en esto, en estas, es el elefante blanco en el cuarto, es el elefante blanco en el cuarto, o sea, ok, está bien, ¿no? Hoy tenemos más billionaires que nunca, y, y las, y los, las fortunas en valor neto, son, eh, mucho mayores a las que eran hace 20 años, ya hace 50 años, ya hace 300 años, y sin embargo, estamos al borde del ocaso como, como planeta, ¿no? Y, y, y si, y si le rascas, en el fondo es eso, el paradigma es, es un paradigma también del, del, del modelo económico, ¿no? O sea, el, el ser racional, desde la visión económica, es el ser que siempre busca más, busca el más sobre el menos, ese, de ahí viene el principio de maximización, del que hablábamos al principio, y de ahí viene, y entonces, si, si eso, si eso, la, la pregunta aquí en el fondo sería, ¿eso es intrínseco al ser humano? ¿O eso es parte del constructo del modelo occidental, eh, con el modelo económico liberal? Yo creo que no es intrínseco al ser humano, porque, la mayor satisfacción que yo he experimentado, y que he visto a otros experimentar, está más en el dar y en el servir, que en el recibir y acumular. De hecho, es muy raro que conozca a alguien que diga, yo, me siento una persona profundamente plena, en paz, y feliz, porque tengo, porque finalmente logré mi primer millón de dólares, nunca he escuchado eso. Generalmente, cuando llegan al primer millón de dólares, están profundamente, este, angustiados, porque, porque uno, lo pueden perder, o dos, saben mejor 10, ¿no? Y cuando llegan a los 10, pues igual, mi cuat tiene 100, y ahí está el, el, el Race of Rats, es que, pues que si no, y es una pregunta abierta, no tengo ni idea cómo, pero, pero si no, ponemos esta pregunta al centro de, de, de muchos debates, de muchos debates, que es, cómo, en qué momento es suficiente, en qué momento podemos frenar, en qué momento las empresas pueden decir, vamos a proyectar el año que entra, un 0% de crecimiento, y eso está bien, y eso no le cuesta la chamba al director general, a ver, este, ¿qué tendríamos que hacer para que eso suceda? No tengo idea, a ver, a ver, a ti qué se te ocurre, pero. Sí, gracias por ponerlo así, este, definitivamente creo que esa es la pregunta del spotlight que nos tiene que ocupar por mucho tiempo, viene de nuestros paradigmas científicos, históricos, tecnológicos, desde las tribus, y desde la religión, que nos dice, sometan la naturaleza, y multiplíquense, y, y acumulen esposas, y casas, y ganado, etcétera, ¿no? Sí. Y, y podríamos también rastrearlo a los orígenes antropolíricos de la, de la agricultura, y cuando empezó a haber la, la herencia, y entonces, pues, ya, ya nada más no te lo comías en esta vida, sino lo podías transmitir a los que seguían, es, es, es una pregunta grandota, eh, yo me acuerdo cuando iba a hacer mi tesis en el ITAM, precisamente, y trabajé con Carlos Maccaden, que era el, el director de estudios generales, me decía, yo, yo quiero que tú hagas, sí, el temido, yo, me dice, yo quiero que, no sé si tú lo vas a hacer, pero yo siempre quiero es los fundamentos religiosos del paradigma de creer que más siempre es mejor que menos, y, y, y era una pregunta grandota que él siempre lo ponía en la mesa, habría que checar con él si alguien se aventó el, el tiro. Este. Necesitando lo dudo mucho, pero, pero bueno, igual, hay algunas ovejas negras, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos. Oye, pues, pues mira, yo sí se me ocurre una idea, y también para ir cerrando, y también me conecta a la última pregunta, este, por ahí leí un, un, un pedazo de una de las cartas que le escribes muy hermosamente a, a tu hijo, y, y le ponías, y tú estoy leyendo, dice, me siento cada vez más satisfecho con lo que puedo y tengo, y aunque sigo batallando con mi misión de vida, con lo que quiero ser y hacer, el haber descubierto que mi meta es servir, me da la tranquilidad de sentir que estoy en un camino donde el destino tarde o temprano me va a encontrar, o quizá ya estoy ahí, y a ponerme en la vía perfecta para convertirme en quien soy en realidad, y, y, y entonces eso a mí se me ocurre, que es el tú replantear tu vida doméstica, el tú replantear tu satisfacción de estar satisfecho, el tú hablárselo a tu hijo y decir, estoy eligiendo no jugar el juego de más es mejor siempre, ¿no? Por ahí te oí en una entrevista decirlo, dijiste, a lo mejor gano menos que antes, pero soy diez veces más feliz, ese tipo de cosas para mí es un camino que, si, si, si eso es el espejo de tu casa, eso es el espejo de tu empresa, y la empresa va a ser el espejo del mundo, no te diría que va a funcionar, te diría que vale la pena intentarlo, que vale la pena apostar para allá, como tú creo que todos los días reafirmas la apuesta, y, y se suena más padre, porque a la, a la cabeza de hoy, que queremos que nos aseguren que el nuevo modelo va a funcionar, es no, no, no hay seguros, pero estamos dispuestos a arriesgarnos juntos, y si nos equivocamos luego vemos, creo que cada vez más estamos en ese punto, y, yo le pregunté a tu esposa, pues que me dijera algo de ti, y me dijo algo muy bonito, me dice, José ha superado mis expectativas, con respecto a su capacidad de aceptación, y evolución y expansión, me puso, siempre que creo que va a tronar, se expande, y evoluciona más allá, de lo que él mismo puede imaginar, entonces, te lo digo porque, has sido muy humilde para, para decir que no tienes la suelta a las cosas, y, 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 y a mí me inspira el hecho de que la gente a tu alrededor, y tus mismas palabras, este, están detrás de esta imagen de un empresario iluminado, que no se quiere mostrar como iluminado, entonces, te agradezco muchísimo, y cierro con esta pregunta, en un podcast te preguntaron, ¿cuál es el lugar que más te inspira? Y tú dijiste, mi casa, ¿no? Y usualmente eso no es para todos, la casa a lo mejor no es el lugar de la inspiración, entonces, me gustaría que nos platicaras, ¿cómo ha sido para ti esta idea de que tu casa ha sido tu, 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 tu lugar de renacimiento? Es una, es una, de entrada, gracias por todo lo que compartiste ahorita, me, me conmovió mucho, y, y creo que, creo que llegar a este punto, de, donde, donde, de satisfacción, pasa, por un camino que no es un camino agradable, es, pues, llámale camino del héroe, llámale tu propio proceso de, de, transitar por las partes que son más incómodas de ti, tu trabajo de sombra, lo que sea, generalmente, estos vienen de descubrir cuáles son, cuáles son las motivaciones reales sobre las cuales trabajas, y cuáles son las heridas que están detrás de esas motivaciones, porque desde mi punto de vista no hay una motivación sin una herida, y si no descubrimos eso, entonces, vivimos perpetuamente en la idea de, 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 de que es, es el trabajo, o es la cantidad de dinero, o es la cantidad de, este, hijos, o lo que sea, que va, que va a llenar ese, ese vacío, o ese, o que va a sanar esa herida, y, y haber, y haber, y haber podido descubrir, por ejemplo, que, que, que mucho de mi, de mi relación de escasez tenía que ver con una herida de la relación con mi padre, y poder, transitar por, por el duelo, de, de, pues, de integrar interna, integrar lo que es, lo que fue esa relación, con su parte dolorosa, y también con su parte virtuosa, es, creo que lo que, lo que empieza a quitarle ese bagaje, esa carga, que, que te permite, entonces, sí estar experimentando una mayor satisfacción, incluso con menos, porque es, porque si no, parece como algo muy aspiracional, o, o algo muy mediocre, ¿no? Estoy más contento con menos, ¿no? Y no es el hecho de que sea menos dinero, o sea, es, es el hecho de decir, estoy satisfecho, punto, ¿no? Quitémosle con menos, eh, y ahí es donde regreso a, a, a estar en casa, ¿no? Entonces, eh, Gabor Mate dice que, que no, que no existe desarrollo sin vínculo, eh, y, y entonces cuando, cuando pensamos que nos vamos a desarrollar, cortando con todo aquello que nos, que nos hirió, particularmente papá y mamá y nuestra familia y nuestro linaje, eh, estamos en, estamos perdidos, es regresar a casa, es regresar a casa desde un lugar compasivo, desde un lugar, eh, de, de aceptación, de lo que ellos fueron, de lo que nosotros somos, eh, abrazarlo hasta donde las posibilidades nos lo permitan, y entonces desde ahí refundar lo que es tu propio hogar, tu propia casa, eh, en términos, en todos los niveles, en términos materiales, pero también en términos espirituales, es el lugar donde tú perteneces, que te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más, y, y a partir del cual construyes relaciones significativas, y, 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 y por lo menos, ese pequeño impacto, yo tengo un hijo, y ya, ese es mi gran proyecto de vida, este, eh, y, y, y es suficiente, entonces, empezamos a hablar de economía, y se nos olvida, pero la, la etimología de economía, eh, eicos, oicos, es casa, ¿no? es el conocimiento de nuestra casa, y es el regreso a nuestra casa, entonces, creo que hemos, hemos, hemos de alguna manera probado en una hora que, que la economía del ITAM, eh, abre caminos muy, muy, este, interesantes, y, y de alguna manera, a mí me encantaría que sigamos hablando de estos temas, dentro de las universidades técnicas, eh, porque las reinscribe dentro de un paradigma existencial, espiritual, trascendental, eh, que resignifica la escasez, y la abundancia resignifica el dinero, resignifica el rol de la política pública, resignifica el, el rol del, la persona que entra al mundo de los adultos, y tiene que encontrar la manera de, ganarse el pan, y creo que, en el, en el viaje está completamente el, el destino, entonces, gracias querido José, ha sido un deleite platicar contigo, y, y muy ansioso de continuar, eh, pues así, explorando juntos. Sí, no, increíble, gracias, gracias a ti, este, y, ojalá tengamos oportunidad de conocernos en, en vivo y a todo color, este, echar unas chelas y descifrar al mundo. Me encanta hermano, feliz tarde y que estés muy bien. Muchas gracias, Víctor, cuídate mucho. Hasta luego. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts, para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web, victorsaadia.com. www.atom.l www.atom.l